Familia, tengo que tomar una decisión muy importante Una decisión que cambiará mi vida Y tal vez pueda afectar la de mis amigos Y la de ustedes, familia Sí, la de ustedes, familia De seguro ustedes ya saben Porque obviamente ustedes ya vieron el título de este video Pero lo que ustedes no saben es con qué fin diré ¡Mamá, qué difícil decisión! No sé qué fin me escoger ¿Yolaventuras? ¿La Bessivanga? ¿O los panas? Es una noticia inesperada, lo sé Y sé que ustedes lo entenderán Y contaré con el apoyo de cada uno de ustedes Pero no sé si contaré con el apoyo de los chicos de la casa Eso es lo que más me preocupa Es momento de tomar una decisión y decirle a todos Hola Ronald, te tengo que contar algo Y voy a decir muy directa Venga, por acá, cuéntame Moré el destino ¿Cómo así que te vas a ir del team, niña? ¿Qué estás diciendo? Sí, Ronald, me voy a ir del team Ya tomé esa decisión Esto es una broma, ¿cierto? No, te estoy haciendo ninguna broma, Ronald No es una broma ¿Es en serio, Ronald? ¿Te vas a ir en serio? Sí, me voy a ir ¿Y con quién te vas a ir? ¿Quién te propuso eso? Yolo Aventuras ¿Yolo? Me voy a ir con ellos ¿Con pata? Sí No me llevas El macho ¡No! ¡Qué vergüenza, niña! Nosotros te estamos acá ofreciendo nuestro amor Nuestro cariño ¿Y nos vas a abandonar? Sí Eso tuvo que doler Yo ya, ya, ya tomé esa decisión, Ronald Y ya me voy a ir ¿No es forma de que te quedes? No ¿Un ratito? No ¿Otro poquito? ¿Por qué no te quedas? ¿Deberías quedarte? No, Ronald, no me voy a quedar Y punto Me voy a ir Está bien Te deseo mucha suerte Nunca olvides de dónde vienes Dónde las venas Pues acá Por eso, entonces, quédate con nosotros ¿No te vas a ir para México? Sí Sí ¡No! Esta cosa es real, hijo Ay, Ronald No te voy a llevar Ya te dije Ay, Ronald Ya Te deseo mucha suerte Y no te voy a llevar Vamos a tener listos los maletos No, 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 no Yo en la sala listo Quédate ahí Yo ni siquiera eso podemos hacer juntos, eh Chao Le voy a avisar a los otros No Este será el fin de Wakanda ¿Se hicieron cuenta de la cara de Ronald? Obviamente, todo esto es una broma Estoy haciendo un experimento social Yo sé que ustedes hicieron esta cara de Al principio Pero no O sea, no crean que yo me voy a ir, ¿no? Vamos mejor con el siguiente A ver cómo reacciona 19 Dime, princesa Vale Te tengo una pregunta Y yo te tengo una respuesta ¿Qué pasaría si yo me fuera? Pues se me está la puerta No, déjame terminar A la vecibanda ¿A la qué? ¿Qué pasaría si yo me fuera a la vecibanda? ¿A la qué? ¡Vecibanda! Esto es una broma, ¿cierto? No, 19 Me estás tomando del poco pelo que tengo ¿Qué jugada fue esa? No, ¿qué pasaría? Pues si te vas Pues... Todos nos pondríamos muy tristes La verdad Pero si te quieres ir Es tu decisión Además que ellos también son un buen team Hacen muy bien las cosas Y pues respeto mucho su trabajo Así que creo que lo aceptaría Creo que uno puede cambiar las cosas Y si uno cambia Lo tiene que hacer para bien Obviamente respetando Y no sobrepasando por encima de los demás ¿Escuchaste, niña? Tú no puedes coger y decir ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Soy un hater! ¡Claro que no! Tú tienes que respetar el trabajo de todos Así como hay gente grande Ellos también empezaron desde abajo ¡No, hombre! A veces soy una cosa Pero bárbara Solo una cosa No te olvides de nosotros, niña Sí, no, 19 Calma, sí ¿En serio te vas o solo me estás preguntando? Sí, me voy a ir Está bueno ¿Qué rayos es eso? Pero no visitas Y cuando estás allá Te dices que se suscriban a mi canal Ok, 19 Sigue organizando ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! Chicos, 19 Está súper loco Ahora vamos a ver la reacción de mi mejor amiga ¿Y si te acuerdas que ayer te dije que te tenía que contar algo? Mmm, sí ¿Es verdad lo de Juan Camilo? No, ¿qué te pasa? Ay Es que me voy a ir del team ¿Cómo así, princesa Valer? Me voy a ir al team de los panas Con Susy Con Leo Ya me mandaron un Gmail Un mensaje Y ya es mi decisión Ah, pero nos vamos a ir juntas Por eso me estás contando, ¿verdad? No Tú te vas a quedar aquí Con Parse Con 19 Con Ronald Yo me voy a ir Y ahora vamos a ser enemigas No, princesa Valer Solamente porque te vas a ir a otro team Vamos a tener que ser enemigas No Si a ti te gustan otras cosas Lo respeto Si te vas a ir a otro team Bien Pero Sigamos siendo amigas Como siempre Y solamente era una broma Quería ver cómo reaccionabas Pero Yo te voy a extrañar mucho, Titi Yo también No te vayas, por favor Bueno, me tengo que ir a empacar las maletas Ya me voy a ir a vivir a México No, quédate acá conmigo No me abandones Ya es una decisión Te voy a extrañar, Titi No te vayas Eres un monstruo Me tengo que ir No, no te vayas Sí No, suéltame No te vayas Me tengo que ir No te vayas Ay, ¿vieron? Titi se puso súper triste Ahora Me toca ir con un parce Y es el que más nervios me da Parce Dime ¿Qué sucede, princesa Vale? Te tengo que contar algo ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estás así nerviosa? Tranquila Este No es del team ¿Te vas a ir del team? O sea ¿Te vas de nosotros? Sí ¿Pero por qué? Si nosotros no hemos hecho nada mal ¿Qué pasó? ¿Qué te disgustó? No es nada, parce Pero es que Pero es que Yolo me dijo que Yo iba a ser ¿Le dijo la aventura? Sí Yo iba a ser la nueva hermanita Yo ya hablé con él ¿Vas a ser la nueva hermanita? Sí ¿Pero por qué estás así? Es una buena noticia, ¿no? Pero me voy a ir de este team Pero no significa No voy a volver Me voy a ir a mi No, eso no significa Significa un nuevo comienzo para ti Y creo que el ser parte de otro team No nos va a volver enemigos Porque tenemos una amistad Y sabemos muy bien Que tenemos que respetar nuestros gustos Y que si tú eres parte de otro team No significa que vas a ser mi enemiga Ni mucho menos los fans Los fandoms Porque tenemos que aprender a respetarnos entre nosotros Y aceptarnos O sea ¿Tú qué crees? ¿Que me voy a enojar? ¿Y que te voy a decir Princesa Vale? ¡Lárgate! ¡Traicionea! ¡Malagradecida! No Es un nuevo paso para ti Estás avanzando ¿O qué crees? ¿Que me voy a enojar? Pues sí, un poco Un poco Pero No alegra, Princesa Vale Pues, parce Yo ya me voy a ir a vivir a México Yo le dije a los chicos ¡A México! Pensé que te ibas a ir al búnker Ahí en Bogotá No Pero Deja de llegar a México O sea, vas a estar es con Jory No Miren el tamaño de esos guapos Parce No entiendo Me voy a ir a vivir a México Pero no vas a estar con las hermanitas Sí, también, parce Pero Jory está en México ¿Y qué le das de malo a todo esto? Nada, pero Mira, Princesa Vale Cuentas con el apoyo de nosotros Y creo que toda nuestra familia también te va a apoyar Porque aquí creo que no todos aquí pensamos de la misma manera Sí, tal vez unos se vayan a enojar Otros te vayan a apoyar Otros se vayan a disgustar Pero tienen que aprender a respetar las decisiones de los demás ¿O no? Sí Dime cuántos artistas tuvieron que también tomar decisiones Cuántos grupos musicales se decidieron separar Para seguir con su carrera O para unirse a otras bandas Para seguir progresando Estaría muy mal que yo no te dejara ir Para que no siguieras progresando Estaría muy mal de mi parte Cada quien aquí es libre de tomar su decisión Para seguir creciendo O si no esto se volvería una jaula ¿No crees? Sí Entonces, Princesa Vale Nos vamos a seguir viendo, ¿verdad? Sí, ya te la prometo, Parce Al igual voy a llamar a Yolo ¡No! ¿Vaya a despedir a Yolo? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué se va a llevar a una de mis niñas? No, Parce, no ¿Por qué no quieres que los llame? Si quieres yo te muestro ¿La vamos a llamar? No, Parce, no Lo vas a llamar ¡Parte, no! No, Parce, no llames a Yolo Tranquilo, tranquilo Chicos, donde Parce llegue a llamar a Yolo Esto se vuelve un conflicto O sea, la broma explota Aunque yo pensé que Parce se iba a poner más bravo Se iba a enojar Pero no, Parce tiene mucha razón Y es que todos tenemos el derecho a pensar diferente O sea, todos somos diferentes Los fandoms Que solamente les gusta esto Yo veo a otros youtubers Pero no significa que yo Porque veo a otros youtubers ¡Oye, Parce! Todos nos tenemos que respetar entre nosotros Entonces Ronald, 19 Titi O sea, si están viendo esto Era una broma La verdad, era una broma Chicos, yo quiero saber Cómo ustedes reaccionaron a esto Yo amo a Parce Yo amo a Titi Entonces Todos nos tenemos que respetar entre todos Y yo los quiero mucho ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.